Mira, mañana vengo a comprarte una bata de esas, pero no creo que me quede muy bien. Pero bueno, es una obsesión que yo tengo con esas batas, con las mujeres que se... ¡Oh! Caballerazo. Bueno, y ahora... Rico, claro. Esta canción es del señor Cheo Feliciano. Si saben cómo se llama, no. ¿Cuál? Es random. ¿Se llama el random? Aquí tengo que tener mucho cuidado porque me contaron que se ha caído más de uno, ¿viste? ¡Eh! ¿Y ustedes? No se pueden quedar callados. Así que... Vamos a cantar esto juntos, bien rico, bien sabroso. Y dice así... Mi gato se está quejando, que no puede vacilar. Si donde quiera que se ve, donde quiera que se cuela, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja, oye, lele, lele, que está detrás de mi casa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si puede jugarse, si que ella lo pueda ver. Y no tan pronto, no, 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 no. Y no tan pronto está de fiesta. Silvestre, pelino, mira, tengo que echar a correr. Esto si es serio, mi amigo, oye, qué lío, pero qué lío, qué lío se va a formar cuando mi gatito sepa. Y es, es tan simple la razón, que el que a su gata le cuente, que el que a su gata le dice, no es nada más que un ratón, un ratón. Como dice el coro, como dice el coro. En cualquier valla, sale un ratón, oye, en cualquier valla. A ver, marina, que coro lindo, que coro, como dice. En cualquier valla, sale un ratón, sale un ratón, oye, en cualquier valla. Me lo dicen por aquí, lo repiten por allá, sí, señor. En cualquier valla, oye, barón, sale un ratón, oye, en cualquier valla. A ver, marina, que cosa linda, que cosa bella, Dios te bendiga. En cualquier valla, sale un ratón, sale un ratón, oye, en cualquier valla. Me lo dicen por aquí, lo repiten por allá, sí, señor. En cualquier valla, oye, en cualquier valla, sale un ratón, oye, en cualquier valla. En cualquier valla, sale un ratón, oye. El teclado majestuoso. 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 Un fuerte aplauso para el maestro Quique Burizaga en el piano Dígalo maestro Vamos Dígalo maestro Señoras y señores El talento colombiano no se iguala con ninguno en el mundo Tenemos unos excelentes músicos Y hoy he tenido la fortuna de poder compartir con ellos Muy buenos músicos colombianos Sesión del maestro Quique que también es colombiano Pero he querido disfrutar yo también un poquito de ellos Que hace mucho rato no los veía Y son excelentes músicos Y en la ciudad de Miami estuve muy poca gente con tanto talento A pesar de lo que la gente cree Y yo he querido disfrutar de ellos hoy Y les he pedido un favor muy especial Yo quiero que me hagan un solo Y en el timbal Tenemos al maestro de maestros El señor El señor Danny Rosales Dibuja Danny Dibuja Danny Dibuja Danny Dibuja Danny Dibuja Danny Un fuerte aplauso para Danny Rosales Dios mío bendito Que es Dios Ay Dios mío Danny Un aplauso para Danny nuevamente Ay Dios 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 ¡Gracias!